de la mañana con seis minutos, son las nueve de la mañana con seis minutos, y bueno, luego de hablar de este tema tan importante sobre la venta y compra de inmuebles, vamos a hablar de salud en este bloque, en Radio Capital, sobre la infección urinaria en las mujeres, porque esto, Philip, es algo súper común, nos ha pasado a todas. Yo te cuento. A ver, doctor, estamos con el doctor Jorge Sánchez Moscoso, médico urológo del Hospital de la Solidaridad. ¿Qué tal, doctor Sánchez? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Es tan común la infección urinaria como yo siento que es común? Y se lo digo por lo que conversamos entre amigas. Claro, claro, lógico. Es, en realidad, bastante frecuente, ¿no? Y como conversábamos hace un ratito, ¿no? O sea, no solamente es el tema de la infección urinaria, la infección en sí, la infección se tiene que demostrar con un examen de orina. Muchas veces lo que tienen las pacientes es una cistitis. O sea, el término cistitis significa inflamación de la vejiga, sino que los pacientes piensan que cistitis es igual a infección urinaria. En realidad no es lo mismo. Entonces, muchas pacientes tienen cistitis ocasionada por otras cosas a la cabeza, tomar poco líquido y aguantarse las ganas de orinar y, este, piensan que es una infección urinaria, ¿no? Entonces, hay que diferenciar estas dos cosas primero, ¿no? Lo ideal siempre es hacer un examen de orina, ¿no? Antes de dar el diagnóstico de infección urinaria. Pero sí, es bastante frecuente. Es muy frecuente, sobre todo en las mujeres que trabajan, que trabajan mucho. ¿Y por qué? ¿Y por qué es tan frecuente esto? Básicamente son dos factores. El primero, como lo mencionaste hace un momento, es el factor anatómico, ¿no? La anatomía de la mujer es diferente a la anatomía del hombre, obviamente. Claro, el hombre orina parado, digamos, y sin contacto, sin mayor contacto. Así es. Como tú lo puedes ver todos los días en Lima, los hombres orinan donde le da la gana, ¿no? Cosa que también está mal, lamentablemente es cierto, ¿no? Ese es uno. Y dos, la parte anatómica. La uretra, que es el conducto por el cual orinamos, la uretra del hombre es en promedio de 15 a 20 centímetros. La uretra de la mujer mide 2 centímetros. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la cercanía de la uretra de la mujer a la zona anal hace, pues, que los gérmenes, por más de que la mujer sea muy aseada, que, no, doctor, que yo me baño tres veces al día, que me limpio de adelante para atrás, todo lo que ustedes quieran, pero los gérmenes igualito están ahí. Entonces, esto puede ocasionar la parte anatómica, que los gérmenes entren con mayor facilidad, ¿no? Y dos, como te mencionaba, son dos cosas. Uno es eso y la segunda es la parte del trabajo. Actualmente, pues, las mujeres están, igual que los hombres, trabajando duro por todos lados, todo el día prácticamente. Y muchas veces las mujeres, pues, no tienen acceso a servicios higiénicos adecuados. Entonces, ¿qué hacen? Se aguantan, ¿no? Se aguantan hasta llegar a su casa y poder orinar o misionar adecuadamente. Y, aunado a esto, toman poco líquido. El hecho de tomar poco líquido también contribuye. Porque, porque como no vas a poder ir al baño, entonces tomas menos líquido para que no te esté llamando a ir al baño. Exactamente, ¿no? Esto, quizás al comienzo no ocasione mayor molestia, ¿no? Porque, de repente, la mujer es joven, no hay mayor problema. Pero si esto lo multiplicamos por varios meses o por varios años, en algún momento empieza a pasar la factura, ¿no? Llámenos al 2-22-05-75, 2-22-05-80, 2-22-07-11-0824-802, nuestra línea gratuita de provincias. ¿Usted padece esta dolencia, la infección urinaria, con frecuencia? De repente, sus hijas, que son chiquitas, porque yo supongo también que a las niñas les dará, padecen de infección urinaria o inflamaciones urinarias. Ya nos está explicando el doctor que hay una gran diferencia entre ambas. 9 de la mañana con 10 minutos, son las 9 y 10 minutos. El uso de ropa interior, siempre se nos recomienda que sea blanca, o sea, sin color, digamos, sin colorantes, y que sea de algodón. ¿Esto influye también en las inflamaciones o en las infecciones urinarias? En algunas mujeres sí, ¿no? Cuando ya se establece el cuadro de infecciones urinarias o de cistitis crónicas a repetición, o sea, que ya lo tienen con mucha frecuencia, uno de los consejos que nosotros damos a la paciente es, aparte de tomar de 6 a 8 vasos de líquido, aparte de orinar cuando tengan ganas de orinar, es utilizar, no utilizar ropa interior sintética, ¿no? Ropa de lícra, no utilizar los hilos dentales, por ejemplo. Los hilos dentales tampoco están tan de moda. No, así es, no, no. De preferencia no utilizar ropa de algodón, utilizar ropa holgada, porque muchas veces, la clásica de las chicas que tienen este problema, ¿no? Doctor, me dicen, me pongo mi jean y no lo soporto, ¿no? O este, me molesta en la parte debajo del ombligo, ¿no? No puedo, tengo que desabrocharme el jean, o no me puedo poner el hilo dental, la ropa de lícra, porque les molesta en el gimnasio, por ejemplo. Cuando tienen este problema, tienen bastantes dificultades de esperar al gimnasio, porque tú sabes cómo es la ropa, la ropa de hacer deportes, apretada, ¿no? Entonces uno le dice, ¿sabe qué? Tiene que utilizar ropa suelta, ¿no? Ese es lo mejor, lo mejor. Por un factor básicamente irritativo, ¿no? Bueno, ahora hay boxers también para mujeres, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo. Hay una gran variedad de ropas, ¿no? Que pueden utilizar. Y de algodón. 9 de la mañana con 11, hola Capital, ¿tomperión? ¿Qué importa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenos días? ¿Aló, señorita? Hola, Pati, buenas. Hola, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Gina del Callao. Hola, Gina, ¿cómo estás? Mira, ahorita, yo hace como dos meses atrás, yo soy cobradora. ¿Ya? De combi, ¿no? Y realmente puso de inflamaciones, así como el doctor dijo, a veces nos aguantamos porque la ruta de Acuaductarte es de tres horas a vuelta. A veces me aguanto de orinar, como dice, ¿no? Y la otra vez tenía inflamaciones y la doctora me resultó huratán B y, ¿cómo se llama? Y gentalín para los muñones, porque se me había complicado. Y ahora, ayer en la noche, me ha venido fiebre, escalofrío, me duele la cabeza, me duele la planta del pie. Y en mis análisis que me saqué, en el análisis de orina, me sale a mi inflamación severa. Y en el análisis de acá que me saqué, me ha salido reacción ácida, de encima 10-20, no entiendo qué es, cales, epitariales, leucocito 1-2-X-T. ¿Todoavía no has llevado, esto no lo has llevado, este cultivo a tu médico todavía? No, o sea, eso me lo saqué hace como 15 días. ¿Y por qué no se lo llevó el médico? Es que ahorita justo la posta, ¿cómo se llama? A veces hay solamente 10 seguros, 10 que pagan su monte, que es 5 soles, ¿no? ¿Eso es en la posta de Callao? De Previ, de Previ, de Previ, de Callao. Te queda la agencia. Sería bueno que te vea el mismo médico que te mandó a hacer esos análisis, porque él es el que te ha revisado, además, ¿no? Y cada caso... A ver, lo que el doctor te puede decir puede ser una orientación, pero ojo, cada caso es distinto. Tendrías que ir a tu médico de todas maneras. A ver, te voy a conocer el doctor. Un 5 que tenemos una llamadita más. Hola Capital, tu opinión no importa. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, buenos días, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo está, Pachi? Un gusto de saludarle. Qué bueno el tema que hayan tocado. Esther de Breña. ¿Qué tal, Esther? Mire, Pati, mi mamá tiene ya 65 años, de los cuales ella le ha diagnosticado que tiene inflamación y aparte infección urinaria. Le han dado este ampó y todo eso, pero luego de terminar el tratamiento le ha vuelto a continuar. Ahora estoy preocupada porque se le han hecho los pies y verdaderamente en el seguro hemos sacado cita y no le dan hasta de 3, 4 meses. Estoy pensando en llevarla en emergencia a otro hospital. No sé qué podría hacer en este caso. Ella ya recibió un tratamiento de 10 días. Ok, gracias. Ok, gracias. 9 de la mañana con 14 minutos, 9 y 14 minutos. A ver, doctor, primero está Gina que tiene este problema, cobradora. Mire, a Gina lo que le podemos decir que lo primero que tiene que hacer es hacerse un urocultivo, ¿no? Es que es un examen de orina, porque me dice, tengo entendido que es de hace como 15 días el examen que tiene el curo dijo. Ya está saldado, ahorita ya no vale, ¿no? Sería ideal que se haga un urocultivo lo antes posible y ir comenzando el tratamiento, de repente darle un antibiótico, ¿no? Hasta que salga el resultado del urocultivo, porque el cultivo demora más o menos 3 a 4 días en salir. Entonces se le puede dar tratamiento para el ardor, para la fiebre, un antibiótico durante 3 o 4 días y una vez que tengamos el resultado del urocultivo, pues se le da un tratamiento adecuado, ¿no? Tendría que ser la primera orina de la mañana. La primera orina de la mañana, siempre es la primera orina de la mañana. En ayunas, además. No, en ayunas. La primera orina de la mañana, en realidad, solamente eso. Y Esther nos habla de su mamá que tiene 65 años. Claro, es muy frecuente las infecciones urinarias a repetición ya en pacientes después de la menopausia, ¿no? Esto por un factor hormonal y una serie de cositas, pueden estar haciendo infecciones a cada rato, a cada rato. Uno le da tratamiento y le hace un urocultivo y sigue saliendo positivo y sigue saliendo positivo. Habría que ver qué otros factores de riesgo tiene la señora. Hacerle una ecografía de vías urinarias completas para ver, de repente tiene cálculos, de repente tiene algún problema de la vejiga, que es muy importante, una vejiga retencionista, ¿no? Y ver todo eso para darle un tratamiento adecuado, ¿no? Lo ideal en el caso específico de la señora Esther, de la mamá de la señora Esther, sería tratar de que el urocultivo salga negativo para proceder a dar un tratamiento que se llama, nosotros le llamamos tratamiento profiláctico, que consiste en dar dosis bajas de antibióticos durante un periodo prolongado, generalmente de 3 a 6 meses. Con esto logramos que al la orina estar con antibióticos permanentemente, que son dosis muy bajas, evitamos que regrese otra vez la infección urinaria. 9 de la mañana con 16 minutos, nos vamos a la pausa. 9 de la mañana con 21 minutos, a las 9 y 21 minutos, seguimos en Radio Capital conversando con el doctor Jorge Sánchez Moscoso, médico durologo del Hospital de la Solidaridad de Villa María del Triunfo sobre la infección urinaria en mujeres. Y nos había llegado una preguntita por el Twitter y que es bastante común. Estos pañitos que se usan los protectores diarios, que se le llaman, ¿no? Claro. Tienen distintas marcas, ¿no? Algunos con olor incluso. Así es. ¿Son buenos? Mira, yo no los recomiendo. Yo no los recomiendo y si tú le comentas a algún ginecólogo, probablemente tampoco te lo va a recomendar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pañitos pueden aumentar la temperatura de la zona y pueden generar que haya más descensos, ¿no? O sea, se supone que la causa por la cual se colocan los pañitos es justamente para no mojar la trusa, ¿no? Pero los pañitos generan también que se siga produciendo esta secreción, ¿no? Incluso ahora, y perdón, Filipe, te interrumpa, incluso hay ahora productos para la limpieza íntima de la mujer, dicen, ¿no? Entonces hay como una especie de jabón, digamos, que es para esa zona. Sí, eso sí, eso sí. Y hay pañitos incluso medio jabonosos para esa zona. Claro, con un pH especial para la vagina de la mujer. Bueno, eso sí, no habría mayor problema. Pero los pañitos sí, como te devuelvan, yo no los recomiendo. Usted habla, o pregunta de hombre, ¿ah? De ignorante al respecto. Si usted habla de la temperatura de la zona, las chicas que ahora viven desesperadas por estos pantalones al cohete, los levanta pompis y tal. Claro. Como es lógico, si tienen un calzón... Claro, porque se ponen calzones levanta pompis, ¿no? Que son recontrapegados, pero sueltos para atrás que te levantan. Si te pones un calzón y un pantalón al cohete, salvo que el calzón sea de una calidad increíble, se te va a ver un bulto, va a haber un calor ahí, evidentemente. Es lo mismo. A los hombres, el calzoncillo nos fría la paciencia. ¿No es cierto? Así es. Entonces no puedes ponerte un calzoncillo pues al cohete, pero las chicas... Claro, es exactamente el mismo mecanismo, ¿no? O sea, si le agregamos al pañito protector, le agregamos el calzón, como tú dices, ¿no? Con relleno o hilo dental, lo que sea. Y si a eso le agregamos un jean recontrapretado, pues tenemos el mismo problema. Y es más, si la paciente sufre de estos problemas, va a tener más todavía molestia. Porque ahora están de moda los jeans con licra, o los leggings, ¿no? Que son mayas, es una manera diferente de decirles, son una malla, la verdad, es que una malla de licra. Entonces, si la chica, por verse bonita, ¿no es cierto? Se pone estos jeans que son, realmente le apretan el cuerpo para arriba, que a nosotros los hombres nos fascina, muy bacán. Pero le puede generar, ¿no es cierto?, un problema. Por supuesto, por supuesto. Si esta chica trabaja todo el día, usa tacos, estos tacos grandes, ¿no? Y está todo el día trabajando, y toma poco líquido, y no va al baño, de todas maneras va a tener el problema en algún momento. Con todo cariño, yo soy hincha de las mujeres policías, especialmente de las de Escuadrón Fénix. Que todo el día están en botas, con el pantalón al cohete, y tienen que estar manejando motos. Y con la moto, y el calor del motor, y todo eso, pobrecitas. De verdad, muchas deben tener este problema. Entonces, ¿qué tienen? ¿Tienen que tomar agua todo el día? Tienen que tomar bastante líquido, ¿no? Lo ideal, pues, como te vuelvo a repetir, ¿no? Misionar a la hora que tengan ganas de misionar. Pero si las vemos, pues, paraditas ahí en la vieja. Pero vamos a pensar lo lógico, la señora policía tiene que estar, o sea, ¿dónde se para? ¿Dónde se va? ¿No hay baños públicos? Así es, así es. Es un problema, porque esto te termina dando dolores de cabeza, vómitos. Es, pues, ¿a qué cosa se puede parecer? Algo que le dé a los hombres, que tenga las mismas consecuencias de la infección urinaria de la mujer. O sea... La prostatitis. O sea, el análogo, el análogo en los hombres. No me refiero a la enfermedad, me refiero a las consecuencias de la enfermedad, a los síntomas. Que yo sepa, a los hombres no nos dan nada parecido. No. A lo que le dan a la mujer, porque yo me acuerdo, a mi señora le dio, la tumbó a cama tres días. Así es, claro. Vómitos, dolor de cabeza, era... Así es, a veces, a veces, algunas pacientes son oligosintomáticos. O sea, al principio no hacen muchos síntomas y de pronto debutan con fiebre, como tú dices, ¿no? Con fiebre, a la cama, al estar general terrible, ¿no? Es como si hubiera comido o tomado un veneno. Así es. Eso es lo que me comentaba. Así es. Son nueve de la mañana con veinticinco. Estamos, este, hablando del tema de la infección urinaria en mujeres. Estamos con el doctor Jorge Sánchez Moscoso, medicurólogo del Hospital de la Solidaridad. Nos pueden llamar las señoras. ¿Hay un señor en línea? Aló, buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué tal, con...? Quería saber, ¿qué relación tiene la infección urinaria con los cálculos renales? Ok, muy amable, gracias. Infección urinaria con cálculos renales. Hay bastante relación, ¿no? Los cálculos renales, que como, bueno, sabemos son pequeñas formaciones, piedras que se producen dentro de la vía urinaria, especialmente en los riñones, generalmente son fuente de gérmenes. No, están infectados. Un cálculo tiene gérmenes adentro. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros en urología hacemos, cuando viene una paciente con muchas infecciones urinarias, es tomarle una ecografía de vías urinarias para saber si hay un problema de cálculos, ¿no? ¿Cómo hace, o sea, por temas etarios, a las niñitas que recién comienzan a limpiarse solas, o a los señores mayores que muchas veces necesitan los adultos mayores que alguien los ayude a limpiarse, ¿es más frecuente la infección urinaria en niñitos y en mayores o no? No, en mayores sí, en mayores sí, este, por un tema básicamente en los hombres, como te comenté hace un momento, ¿no? Los hombres no hacemos problemas de infecciones urinarias hasta que comenzamos a tener problemas de próstata. O sea, a partir de los 45, 50 años, ya comienza a haber problemas prostáticos, la próstata comienza a crecer por causas que hasta ahora no sabemos, y comienzan los problemas de infecciones urinarias, ¿no? Ahora, si a esto le agregamos, como comentó el paciente que llevamos hace un momento, que hay un problema de cálculos, también puede haber infecciones urinarias por ese motivo, ¿no? 9 de la mañana con 27, hola Capital, ¿te opinión importa? ¿Aló? Aló, sí, este, quisiera hacer una consulta. Sí, ¿cuál es tu nombre? María. Hola María. La semana pasada estaba con dolor, así como si me venía una infección, y me dolía el fe y me picaba en esa parte de la zona íntima, y ahora, este, estos días, los dos días será que me baja un poco de descenso, y en la parte del vientre me duele como si estuviese con mi menstruación. Es verdad, normal, es lo que yo quisiera que me diga el doctor. Ok, gracias, muy amable. 9 de la mañana, 9 de la mañana, Hola Capital, ¿te opinan importa? Aló. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Sí, soy Rocío. Hola Rocío. Sí, quería hacer una consulta al doctor. Mire, este, a mí me da cada año, una vez al año me da infección urinaria. O sea, yo me, me han sacado que es infección urinaria, y alguna vez se me han presentado unas ampollas, ocho ampollas por una semana, algo así. Pero últimamente me ha vuelto a dar infección urinaria, pero ha tenido otro cambio. Después de infección urinaria, me vine como un descenso que huele fuerte, y a la vez, en uno de las, bueno, de, no, de, ¿cómo se puede decir?, en la parte de la vagina, en uno de los labios de la vagina, me ha salido como una herida que parece que se colgara en mi vagina, encostado. ¿Será producto de la infección urinaria o de la, de mal olor? Ok, gracias, muy amable. 9 de la 28, a ver. María dice que tiene descenso. O sea, parecidos son las dos preguntas, ¿no? Son casos parecidos, ¿no? Lo que le recomendaría a ambas, este, ambas pacientes, es que primero les dé una, una chequea a un ginecólogo, ¿no? Porque generalmente los problemas de descensos o problemas vaginales son los que generan infecciones urinarias, y no al revés, como de repente pueden estar pensando ellas, ¿no? Una evaluación adecuada por el ginecólogo en el primer caso, y, este, de repente tomar algo sintomáticos urinarios, ¿no? Un medicamento solamente para desinflamar las vías urinarias, no antibióticos, ¿ya? Esa es mi recomendación en el primer caso. Y en el segundo caso, digamos que algunos, este, estudios consideran normal, entre comillas, tener hasta de una a dos infecciones urinarias por año, ¿no? Entre comillas, por supuesto. Depende también de la edad de la paciente, ¿no? Ahora, si esta paciente, la segunda paciente nos refiere que tiene problemas vaginales, me parece que el problema va por ahí, ¿no? Una evaluación por ginecología primero sería lo adecuado. 9 de la mañana con 29 minutos, 9 y 29, doctor Sánchez Moscoso, queremos agradecerle mucho por estar aquí en Radio Capital. No, muchas gracias a ustedes, gracias. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ah, bueno, me encuentra en el Hospital de la Solidaridad de Villa María del Triunfo, ¿no? Está aquí en la Avenida Salvador Allende, cerca al local de Los Bomberos. Ahí estamos de lunes a sábado, por Los Bomberos, de lunes a sábado. En la pista nueva. Así es, así es, de lunes a sábado, todo el día, hasta las 7 de la noche, desde las 8 de la mañana. Uy, perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. 9 de la mañana con 30, la hora es la hora.